Esta canción va dedicada para todas las madres del mundo Ustedes son la mayor bendición que Dios nos ha dado Para ti, Madre Querida Me diste la vida Me brindas tu amor Siempre tan atenta En cada ocasión Un ángel me guarda Por tu oración Por eso hoy te canta Hoy mi corazón Y hoy te digo gracias Madre querida Por darme vida Por tanto amor Y hoy te digo gracias Madre querida Por darme vida Por tanto amor Gracias Por tanto amor Siempre tan atenta Siempre tan atenta Siempre tan dispuesta Siempre tan alerta En cada ocasión Un ángel me guarda Por tu corazón Por tu oración Madre querida Madre querida Por tanto amor Y hoy te digo Gracias Por tanto amor Y hoy te digo Por tanto amor Y hoy te digo Y hoy te digo gracias Y hoy te digo gracias